El espacio Hablan los Freelancers, un diálogo que hemos venido desarrollando desde el año 2017, en el que le apostamos a la oportunidad de ser freelancers, independientes, como un camino óptimo también en la vida profesional, en la que no solamente lo permitido es ser empleado o ser egresado, también hay un camino en la vida como independiente y la idea en el día de ayer fue aprender sobre las personas que ya han vivido este camino y las experiencias que les han fortalecido en ese sentido. ¡Gracias!